La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó la rebaja de la dieta parlamentaria en un 50% y también, ojo, para las asignaciones, hay reacciones. Vamos contigo, Pobriote Escobedo, está ahí esperando el diputado del Partido Humanista, Tomás. Efectivamente, Nicolás, acaba de culminar esta Comisión de Constitución en donde se termina de tramitar finalmente la reducción de la dieta parlamentaria y también se aprobó, no con unanimidad, pero con al menos 7 votos a favor, la reducción también de las asignaciones. En detalle vamos a hablar, por supuesto, con el diputado Tomás Hirsch del Partido Humanista. Diputado, ¿qué le parece el resultado de esta votación? En primer lugar, creo que efectivamente ha sido una reunión, una sesión histórica de la Comisión de Constitución, puesto que hemos aprobado finalmente, después de tantos años, a partir de un proyecto de ley presentado por el diputado Gabriel Borch, Giorgio Jackson y muchos otros, y a partir de varias indicaciones, también promovidas por el diputado Gabriel Borch, Marcelo Díaz, porque él les habla, rebajar las dietas parlamentarias en un 50%. Nos parece que es de la esencia misma de la demanda ciudadana bajar estas dietas cuanto antes. Lamentablemente, esto se ha visto empañado por una operación de lo último de la derecha que ha pretendido meter en este tema la baja del sueldo de los trabajadores de este Congreso. Los asesores que con su esfuerzo contribuyen a hacer las leyes, a preparar los informes, a fiscalizar al Ejecutivo, han visto hoy día amenazados sus sueldos por una indicación presentada por la derecha. Nos parece increíble. O bien se los despide o bien se les baja el sueldo a la mitad en base a la indicación presentada por la derecha. Pero darle certeza al resto de los altos cargos del aparato estatal, ¿a quiénes más, aparte de los diputados, se les va a bajar el sueldo? Hoy día nosotros consideramos que tiene que haber una rebaja del sueldo de toda la alta administración pública. Sin embargo, lo que nos parece más grave es lo que ha intentado hacer la derecha. Yo quiero poner el acento ahí. Nosotros estamos disponibles para bajar las asignaciones, para bajar nuestros viáticos, por supuesto para bajar nuestra dieta, cosa que se ha aprobado. Lo que nos parece inaceptable, inaceptable, es lo que ha intentado la derecha de pretender bajar los sueldos los trabajadores de este Congreso. La rebaja de la dieta es un hito histórico y eso es lo que hemos aprobado hoy día. Reacciones del diputado Marcelo Díaz, que también se corpora el punto de prensa, nos va a aclarar el punto de la votación. La dieta se había convertido, el sueldo de los parlamentarios, la dieta, en un símbolo de los privilegios abusivos que habían en Chile. No es que con la rebaja de la dieta se vayan a resolver los problemas sociales, pero es una señal que permite que la gente pueda ver que efectivamente estamos reaccionando frente a un Chile que despertó y a un Chile que nos pide que cambiemos la Constitución, que pongamos en marcha una agenda social que mejore la calidad de vida de los chilenos, pero que también corrijamos estas distorsiones. Si me permite un segundo, corrijamos estas distorsiones. Que no es razonable que un parlamentario tenga un ingreso de 9 millones de pesos cuando el sueldo mínimo es de 301 mil pesos. Y lo que hemos aprobado es la reducción de la dieta al 50% y la hemos hecho extensiva también a ministros, senadores, por supuesto, subsecretarios y al mismo tiempo a todos los otros altos cargos del Estado. Pero además hemos acordado un procedimiento para que en el futuro, y por eso hoy día nos acompañó el presidente del Banco Central, sea una comisión ad hoc que cada cuatro años determine la escala de remuneraciones de los altos cargos del Estado. Estamos hablando de cerca de 4.000 cargos públicos que van a ser determinados por organismo externo, de modo tal de que nunca más haya la duda que hay funcionarios públicos que se autoasignan su sueldo y su remuneración. Entendiendo el contenido de este artículo transitorio, vemos también a los trabajadores parlamentarios precisamente manifestándose ahora. ¿Qué es lo que ocurrió? Porque usted señaló que si bien se aprobó por mayoría, no es el acuerdo de la comisión reducir la dieta o los sueldos de los trabajadores que están con ustedes. Lo de la dieta es unánime, y creo que eso es una buena señal. Fue unánime la reducción de la dieta parlamentaria. Pero sobre los trabajadores. Sí, lo que pasa es que, mire, yo creo que hay otro tema al que hay que hacerse cargo, efectivamente, y eso son las famosas asignaciones parlamentarias, donde entra la benzina, el peaje, los viáticos, que también son una fuente permanente de problemas y son vistos por la gente como un privilegio. Es importante resolverlo y resolverlo de manera estructural. Pero ahí también están los sueldos de los trabajadores y trabajadoras del Congreso y del personal que trabaja con los parlamentarios. Y efectivamente, yo creo que se hizo mal porque se presentó el tema de una indicación para reducirlo un 50%, significa, por ejemplo, la reducción de los sueldos o del personal. Yo creo que eso no está bien aquí. Nosotros tenemos que hacernos cargo de todo. La primera señal es la reducción de la dieta, y la segunda es acabar con este régimen de asignaciones que solo se presta para los malos entendidos, que no nos ayudan ni a nosotros, ni a la legitimidad del Congreso, ni los parlamentarios queremos seguir administrando este sistema de asignaciones, ni la gente quiere que se mantenga este sistema de asignaciones. Hoy dimos un paso fundamental, la reducción de la dieta. El siguiente paso es acabar con este sistema de asignaciones que para tanto descrédito se presta. Diputado Marcelo Díaz, agradecemos su disposición. Diputado Boric, ustedes presentaron este proyecto hace ya 5 o 6 años aproximadamente, y finalmente se logra aprobar en comisión. Preguntarle, bueno, ¿cuáles son los alcances que va a tener? ¿Se va a bajar en un 50% la dieta? ¿Y también qué va a pasar con los funcionarios? ¿También se replica esto en un 50% de disminución de sus sueldos? Oye, muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Hace 6 años, Giorgio tenía pelo. Yo quizá era un poco más feliz. Y hoy día, después de mucho empujar, y principalmente gracias a la movilización del pueblo de Chile, por la presión que ha hecho el pueblo de Chile, hemos logrado finalmente votar la reducción del sueldo a los parlamentarios en un 50%. No es una cuestión simbólica, es un 50% reducción del sueldo para los parlamentarios, diputados, senadores, ministros, subsecretarios. Además, eso va a funcionar de inmediato apenas promulgada la ley. Y además se ha establecido, y se va a discutir el detalle, un mecanismo para que los altos sueldos del Estado, en particular aquellos de elección popular y los de confianza política, también tengan una regulación específica para evitar estas desigualdades. Eso a nosotros nos pone muy contentos porque se responde a una de las demandas de la ciudadanía, a una de las líneas de demanda de la ciudadanía, que era no más privilegios. Nos queda mucha pega por delante. Seguir en la línea de la defensa de los derechos humanos, seguir en la línea de no más abuso para que la vida sea digna, y por cierto, el proceso constituyente. Para ser claros, esto es parte de un transitorio, por lo tanto es algo momentáneo, hasta que el Banco Central defina cuál va a ser la dieta definitiva, si nos podría explicar ese punto. Así es, es algo transitorio, mientras no va a ser necesariamente el Banco Central, van a ser dos delegados del Banco Central, dos delegados del Consejo de Alta Dirección Pública y una persona designada por el Presidente de la República, que les van a fijar los sueldos de los altos cargos del Estado. Sin embargo, al nosotros haber logrado aprobado esta indicación que presentamos para que la reducción del sueldo de los parlamentarios sea en un 50% de manera inmediata, establecemos un estándar y una presión política para que no pueda haber un aumento posterior, porque evidentemente sería políticamente muy incorrecto que después se vuelva a subir los sueldos. ¿Y por qué se incluyó también a los jueces? No, 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 lo que se acordó es que sea a quienes tienen cargos de representación popular, o sea, quienes han sido electos, quienes además sean cargos designados de confianza del Presidente, por ejemplo, los actuales gobernadores o directores de empresas, intendentes, y se hizo una diferencia respecto de quienes cumplen carrera funcionaria en el servicio público o quienes cumplen funciones técnicas. Por lo tanto, ahí hay que separar. Son los cargos políticos propiamente tal los que van a ver disminuidos sus salarios, sus altos salarios en los términos en los que hemos establecido, y va a ser este organismo el que va a fijar los sueldos en una proporción, en la proporción que ellos determinen, pero para los parlamentarios, hoy día, tiene que pasar por la sala, tiene que aprobarse en el Senado, pero en la Comisión hemos aprobado que se rebaje un 50%. Respecto a la discusión de los trabajadores, que acá, como ustedes pueden ver, hay también... Perdón. Disculpe, ¿podríamos también hablar con algunos de los funcionarios? Porque se aprobó una indicación que también les afecta, o sea, se avanza en la dieta, pero también... Me gustaría explicarla brevemente. Es como si, por la presión ciudadana, los rostros de televisión decidieran bajarse los sueldos, pero a la vez, para pasar un poquito la puntita, le bajan el sueldo a los camarógrafos y a la gente que está también trabajando. Eso es inaceptable. Eso es lo que trató de hacer la derecha, y eso es lo que nosotros nos opusimos. Muchas gracias, diputado Boric. El diputado Jackson va a incorporar un punto de vista. Un pequeño detalle sobre eso, además de manifestarme muy contento por este paso importante, tiene que pasar por la sala, luego tiene que pasar por el Senado, así que también queda todavía trabajo por hacer, pero algo que es importante es que las normas que se aprobaron acá requieren de tres quintos en el hemiciclo. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que esos votos obviamente se consigan y creo que los vamos a conseguir para el transitorio del 50% de nuestra dieta parlamentaria para que sea reducida inmediatamente y de los altos cargos. No así los votos para que hoy día se disminuya la labor que cumplen hoy día funcionarios y funcionarias que no tienen por qué. No tienen por qué caer en el mismo saco de una remuneración que era obscena, que es la que recibíamos nosotros y la que hemos estado durante cinco años luchando para que se disminuya y no pueden personas que pueden ganar 500, 600, 700 mil pesos, un millón de pesos, ver disminuidas a la mitad o tener que ser despedidas por un capricho, básicamente, por un capricho de unas personas que al final por manotazos de ahogado y por no quedar sin nada para inviabilizar este proyecto quisieron amarrar la disminución de los parlamentarios a la eventual disminución también de los gastos en personal que por supuesto espero que no sea aprobado en la sala. Ahí están las declaraciones del diputado George Jackson. ¿Podríamos hablar con algunos de los trabajadores parlamentarios su nombre y su cargo y nos comente también cuál es el malestar que esto le genera a ustedes? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Francisco Castillo, soy secretario de AFUTRAPARCH, Asociación de Funcionarios y Trabajadores Parlamentarios y en mi calidad de tal quisiera manifestar mi total repudio a una indicación que se acaba de aprobar en la Comisión de Constitución presentada por el diputado señor Coloma que representa para nosotros una cesantía de nuestros asociados y trabajadores de aproximadamente 1.000 a 1.500 personas. Consideramos que el país no está en condiciones de darse el lujo de despedir por el simple capricho de una indicación por jugar al empate a 1.500 personas que pagan arriendos, que tienen hijos en la universidad, que tienen los mismos problemas que tienen las personas afuera y que no nos parece y nos vamos a manifestar en esta oportunidad y en las oportunidades venideras en contra de ellos. ¿Cuál es el alcance de esa indicación? ¿Por qué lo afecta directamente a ustedes? Porque reducen un 50% las asignaciones parlamentarias que el ítem que tiene cada parlamentario para la contratación de personal. ¿Cuál es el alcance de la universidad? ¿Cuál es el alcance de la universidad?